Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Hoy tenemos un vídeo un tanto Extraño, ¿Estraño por qué? Porque es algo Que ya tenéis en el canal, pero como pasó Cuando me salió Cristiano Ronaldo, quiero que lo Tengamos en un vídeo corto y en un vídeo específico Solamente para esa cosa que Ha pasado, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los que visteis El directo del otro día abriendo 500 cajas de Counter Strike Lo sabréis, y si habéis leído El título también, supongo, ¿no? Pero vamos Me tocaron dos cuchillos seguidos, es decir, abrí una caja Salió un cuchillo, abrí la siguiente y me tocó Otro cuchillo, además fueron Los dos únicos cuchillos que me tocaron en 500 cajas Pero bueno, de todas formas, tenéis El vídeo en el canal, os metéis Y veréis ahí el directo si lo queréis ver Y si no, no lo habéis visto o queréis Recordarlo, sabéis que Abel se jugó Que si me tocaba un cuchillo se tenía que beber un chupito Huevo crudo, pero al tocarme dos cuchillos Pues se tuvo que beber esto Así que nada chicos, os dejo aquí con el vídeo y por cierto Atentos al final, que es donde estará explicado El sorteo de la Dragon Lore, ¡Vamos allá! Tengo especial raro, por favor Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ahí está, espérate! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Recién fabricado ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale esto? 500 pavos 500 pavos de cuchillo ¡Toma! ¡Vamos! ¡Joder! Ese es Igualito tuyo Ese es mi cuchillo Esto no lo veo Al fin Por favor, ponte a llorar Ponte a llorar ¡Qué alegría! Al fin, chaval No me lo ponía y creer, ¿eh? Al fin Ay, Dios mío No me olvido A ver De lo que estás pensando Intentando que me olvide Vamos a petarlos Que a ver Ahora Se tiene que beber El chupitaco de huevo Que va a estar bastante interesante Yo me llamo Rodrigo ¡Venga! Escucha que yo me llamo Rodrigo Rodrigo A por el huevo Y a por un vaso Y cago en el huevo Pero si es un chupito ¿Cómo lo manejamos eso? Algo un poquito Ya está Ya está Se maneja Dame caso Trae dos vasos Trae dos vasos Dos vasos Y uno Algunos Claro, hombre Porque luego va a tocar una roja Me la tenía que beber yo La mar... Un dios de mármol, tú Está la guapa Está el que me gusta a mí Es el que me gusta a mí Además Joder, es que verlo Y es que se me cae la pava, macho Ese es que... Al fin Coño Al fin La puta hora No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo, tío Ya era hora, tío Chavales O sea Bien merecido, eh Además nos ha tocado uno de los cuchillos más pepinos No me lo pudo, creo Mirar todo lo que he abierto Mirar todas las cajas que llevamos No es normal No es normal, tío Vamos a seguir abriendo Hasta que venga a ver Madre mía, tío Madre mía, tío Chaval no, 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 No puede ser verdad, No puede ser verdad, No puede estar pasando, No puede ser, no es verdad no puede ser no 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No Abel Ven aquí Ven aquí, ven ¿Me lo dices en serio? Te lo juro Te lo juro Pero estás flipando, ¿no? Te lo juro Está todo el mundo flipando Estoy afortunando Estoy flipando, dos seguidos ¡Hijos de puta! ¡No podríamos hacer todos los brazos ya, joder! Dos cuchillos seguidos, ¿sabes? ¡Jajajaja! Es flipado, tío Puta, cabrón ¡Qué increíble! Vamos a hacer una cosa, Frank ¿Qué? Me tomo uno entero y ya está ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese vale por los dos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya lo has dicho! ¡Ya lo has dicho! ¡Venga, eh! ¡Y vale por los dos! ¡Y vale por los dos! Pero si estos son 3 o 4 o 5 ¡Vale por los dos! ¡Venga, dale ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ves cómo ha caído ahí con consistencia! ¡Ábrelo bien, ábrelo bien! ¡Ábrelo bien, que queda algo dentro! ¡No, no, 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 no! ¡O sea! ¡Vale, ahí está! ¡Sí, ya está bien! ¡La guapita! ¡Esa guapita es la que duele! ¡Es la guapita con los cojones, eh! ¡Venga, atentos! ¡Escuchad, chavales! ¡Escuchadlo en un segundo! ¡Dos cuchillos seguidos! ¡Hijos de puta! ¡Dos cuchillos! ¡Ahí está, eh! O sea, más para adelante ¡Tu cabeza! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Venga, a ver! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A esto no! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi colega, Ángel! ¡No se lo pienses! ¡Mi colega está flipando! ¡Venga, abre más! ¡Y tope adentro, que entre directo! ¡Ahí está! ¡Que entre directo, que entre directo! ¡Que entre directo, a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está el agua! ¡No, no lo he hecho, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebe! ¡Holo, hola, hola! ¡Holo, hola, hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tragá el agua! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Me está flipando! ¡Bebe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Es como si! ¡Que tanto, puto, rojo! ¡Ja, ja, ja! Ojo, si no me puedo poner rojo si estoy malido Es que ha tocado seguidos, a ver Bueno chicos, ya está el vídeo La verdad que quedó bastante divertido Otra cosa más, si queréis entrar en el sorteo De la Dragon Dory, valorada 1700 pavos, lo único que tenéis que hacer Es darle retweet al tweet que estáis viendo en pantalla Que lo tendréis en la descripción Está en mi Twitter, seguidme a mí y seguid a CSGO Wild, eso los pone Ya sabéis, el sponsor de CSGO del canal Y con eso solamente Estaréis entrando en el sorteo De una Dragon Lore de 1700 pavos Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Suerte a todo el mundo con la Dragon Lore, tenía bastantes ganas De sortearla y que pues algunos de vosotros os cuente Y nada chicos, nos vemos en la próxima ¡Adiós!